Si he entendido bien, el título es el quinto poder en la sociedad, en la comunicación y la sociedad. Es un periodo en la historia que se conoce como el periodo de la ilustración. Las sociedades se pusieron en movimiento y muy pronto se produjeron dos revoluciones. Hay que crear al lado de esos dos poderes otro poder que tenga la posibilidad de compensar o de corregir si alguna ley, por ejemplo, no es buena. Periodista, escritor, catedrático de la teoría de la comunicación y un experto global en geopolítica y estrategia internacional. Esta será una noche que sin dudas marcará un hito en la historia de la cultura de Gaspar Hernández. En esta noche tan especial nos acompaña el alcalde municipal, el señor Abelito Suriel. El conferencista de esta noche, el doctor Ignacio Ramonet. Acompañado de su distinguida esposa, la doctora Sandra Sarmiento. El vice-rector académico de esta alta casa de estudios, el licenciado Alberto José Severino. El presidente del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, el doctor Amin Cruz. La licenciada Lucy Castro, comunicadora y miembro del Congreso Hispanoamericano de la Prensa. Saludamos también la presencia en el público de las autoridades municipales, provinciales, de los miembros del Honorable Consejo de Regidores, a los visitantes distinguidos, así como también a la prensa, a los medios de comunicación y al público en general que esta noche nos acompaña. Para ustedes también, un fuerte aplauso. Acto seguido, recibimos al vice-rector académico de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, el licenciado Alberto José Severino, quien pronunciará las palabras de bienvenida. Bueno, yo diría, tarde-noche, buena tarde-noche. En representación de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, en este caso, recinto Gaspar Hernández, para nosotros es un honor, un placer, tener a una figura como el doctor Ignacio Ramonet, que es, ya como dijo nuestra conductora, el doctor es periodista, es comunicador, es catedrático y además es un periodista, pero de manera internacional, porque ha participado en varios países, inclusive República Dominicana, en varias ocasiones. Tengo que decirle que esta conferencia, y se lo agradecemos, ha sido por la gestión de Lucy Castro, quien nos presentó esta actividad y la vimos excelente. Pero, como nosotros somos un recinto, que tenemos que obtener autorización de la sede, presentamos a la sede, y cuando dijimos de qué se trata la conferencia, y quién la va a dictar, nos dijeron, ah, pero eso debe ser aquí. No porque Gaspar Hernández no se lo merezca, sino por la estatura de nuestro conferencista. Pero Lucy le dice que no, no, ella no le dijo que no, sino que era un sueño que ella tenía desde hace varios años, de traer esa figura a Gaspar Hernández, su pueblo. Y precisamente, habíamos acordado de que ellos no querían dejar a esa figura sin que se llevara a la sede. Entonces, el doctor, por asunto de tiempo y otras cosas que debe hacer, pero ya tenían pautado hacer una conferencia en la sede, que ya ustedes saben que tiene varios rectores, varios vicerectores, cancilleres, y todos iban a esa conferencia. Por esa razón, estamos aquí, y para nuestra comunidad es un placer, es una oportunidad que yo le auguro que la van a aprovechar y que no habrá desperdicio en esta conferencia. Así es que le damos la bienvenida a todos ustedes por la asistencia a esta actividad, así como a nuestro conferencista, su esposa, que está con nosotros, y los demás acompañantes. Así es que, señores, gracias, gracias, muchas gracias por su asistencia, y le pido que le demos un fuerte aplauso, no a Severino, sino al doctor. Gracias. Este evento llega a ustedes gracias a el Congreso Hispanoamericano de la Prensa, a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, Resigno Gaspar Hernández, al Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández, a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, y al Senador Carlos Gómez, a quien les extendemos unas gratas palabras de agradecimiento por el apoyo incondicional al gran desarrollo de este evento. Señoras y señores, en este momento invitamos a la comunicadora Lucy Castro, quien presentará al conferencista de esta noche. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches al pueblo de Gaspar Hernández, aquí presente. Buenas noches, Abelito, alcalde municipal. Buenas noches, doctor Ignacio Ramoné. Buenas noches, Amin Cruz, presidente del Congreso Hispanoamericano de la Prensa. Buenas noches al señor Severino, vicerector académico, y a todos los que están aquí. Yo quiero un fuerte aplauso para el doctor Amin Cruz, porque sin el doctor Amin Cruz, realmente esto, este sueño que yo estoy cumpliendo hoy, no sería posible. Así que, el doctor Ramoné está aquí por la disposición de Amin, porque Amin es el poder detrás del trono. Los comunicadores, los profesionales, los estudiantes, aquí está el pueblo. Entonces, ese pueblo, esas mentes están aquí disponibles para usted. Bueno, buenas noches. Buenas noches, quiero agradecerle muy encarecidamente a todas las personas que han participado en la organización de esta velada. En primer lugar, evidentemente, al rector de la universidad, al alcalde, a mi amigo, el presidente, Amin Cruz, y a todos los amigos que se han venido sumando estos últimos días, nuestro amigo, el diputado Carlos Sánchez, al padre sacerdote de la ciudad que hemos conocido esta mañana, a todas las personalidades que han organizado esto. Para mí es muy emocionante estar aquí en Gaspar Hernández, una ciudad que no conocía, aunque conozco bien la República Dominicana desde hace mucho tiempo, he dado muchas conferencias sin cursos en la UASD, pero no había tenido la ocasión de venir aquí y Lucy, desde hace ya cierto tiempo, nos vino ilustrando sobre las características, las riquezas, desde todo punto de vista y también la existencia de esta universidad tan singular, tan importante, y el nivel intelectual de la ciudad que hemos podido comprobar desde que estamos aquí. Así que, tanto para Sandra como para mí es un gran placer estar aquí. El quinto poder es un concepto que yo he avanzado hace ya un cierto número de años en el marco de la comunicación. Vamos a hablar hoy de comunicación, ¿verdad? Esencialmente, no de geopolítica, que es otra especialidad. ¿Por qué hablamos del quinto poder y qué significado tiene hablar del quinto poder? ¿Qué podría ser el quinto poder? Bueno, si hablamos de un quinto poder es porque hay otros cuatro poderes, ¿verdad? Y, como ustedes saben, desde mediados de los años 20, 30 del siglo pasado, se hablaba del cuarto poder. Se decía la prensa, los medios, aún no se hablaba de los medios, se hablaba sobre todo de la prensa. El concepto de medio, la palabra medio, es una palabra que hoy día es evidentemente para todos nosotros y sobre todo universitarios. Medio significa medio de comunicación, ¿verdad? Y medio de comunicación significa medio de comunicación de masas, ¿verdad? Pero esta palabra medio nadie la utilizaba en este sentido antes de los años 1980. El teórico que impone esta palabra como para designar a la prensa escrita, a los periódicos, la radio, la televisión, es un teórico canadiense que todos ustedes me imagino conocen, que es Marshall McLuhan. Marshall McLuhan escribe en los años 80 un libro que se llama Medium y Masas, medio y masas. Y a partir de ese libro en la atmósfera del ensayo, de la reflexión, de la teoría de la comunicación, se empieza a hablar de medios en vez de hablar de prensa, de radio o de televisión. Entonces, cuando se habla de cuarto poder en los años 20, el cuarto poder es esencialmente la prensa, la prensa escrita, los periódicos, que eran el medio dominante durante bastante tiempo. Digamos que durante más o menos un siglo y medio, lo que hoy llamamos los medios era esencialmente la prensa escrita, los periódicos, ¿verdad?, que se fueron desarrollando poco a poco, desde el final del siglo XVIII hasta mediados de los años 20, 1920, cuando apareció la radio. La radio tiene un siglo. Hoy estamos en 1924, en la conferencia que dimos en la UAS, yo recordaba que, por ejemplo, Marconi, que es el inventor de la radio, es un italiano, un italiano instalado en el Reino Unido que inventa la radio, Marconi inventa la radio, pero la radio no se desarrolla más que a partir de los años precisamente 20 y en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, las primeras emisiones de radio ya que pueden considerarse como que tienen público es a final de los años 20 y quizá luego digamos algo sobre esto, pero entonces esencialmente a partir de ese momento se empieza a hablar del cuarto poder, pero ¿por qué se le llama a la prensa, a los periódicos, por qué se le llama el cuarto poder? ¿Cuáles son los otros tres poderes? Bueno, los otros tres poderes son los poderes que estructuran una sociedad democrática, ¿verdad? ¿Cómo se organiza una sociedad democrática? Una sociedad democrática se organiza según una teoría política, una teoría política que fue definida en la segunda mitad del siglo XVIII hacia 1750, 1760 por un filósofo francés que se llamaba Montesquieu, ¿verdad? Montesquieu escribe un libro bien conocido y me imagino que aquí si hay profesores de derecho en particular o si hay profesores de filosofía conocen bien el pensamiento de Montesquieu porque Montesquieu escribe un libro muy importante que se llama El espíritu de las leyes. El espíritu está la letra de las leyes y el espíritu de las leyes. ¿Verdad? Las leyes dicen una cosa desde el punto de vista escrito pero la interpretación de la ley es el espíritu de la ley. ¿Verdad? Entonces, Montesquieu escribe este libro y ¿qué dice Montesquieu? Dice que en realidad en una época en la que la única forma de gobierno que había en el mundo de una manera o de otra era un gobierno monárquico. Solo había monarquías en el mundo. Monarquías o organizaciones políticas donde esencialmente una persona ejercía todo el poder ya fuera con consultas con asesores con consejeros pero tenía el poder. En general en general por razones hereditarias hereditarias como eran todos los reyes los monarcas de Europa. Y en las demás regiones bueno en Asia era igual había muchas monarquías en África había muchas monarquías en Malí en particular en Guinea había también monarquías y organizadas de la misma manera en el Benín por ejemplo en África había monarquías con una aristocracia etcétera de la misma manera prácticamente era universal. Y entonces el no organizarse de esa manera era una ruptura una ruptura esa ruptura en ese momento del siglo XVIII se va a buscar en formas de gobierno que pudieron existir en la antigüedad en la antigüedad en esencialmente una en un territorio en un momento preciso y en un territorio ese momento preciso es 500 años antes de Jesucristo y en un lugar preciso que es Atenas ahí en ese lugar por razones también de reflexión filosófica Sócrates Platón Aristóteles que son tres filósofos que se suceden aprenden el uno del otro y crean el concepto de democracia democracia es una palabra griega como ustedes saben ¿verdad? que quiere decir kratia kratos es la organización la jerarquía el poder y demos es el pueblo ¿verdad? democracia el poder del pueblo entonces y ahí se pone a punto un sistema de gobierno en el que no hay rey en el que no hay monarca en el que no hay tirano en el que no hay dictador en el que no hay jefe lo que hay es una asamblea ¿verdad? una asamblea entonces los filósofos del siglo XVIII ese siglo como saben ustedes sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII es un periodo en la historia que se conoce como el periodo de la ilustración nosotros en la conferencia que dimos en la UAS hemos insistido mucho sobre eso no lo voy a repetir aquí porque si ustedes quieren escuchar esa conferencia nuestro amigo el presidente Amin la tiene y está a la disposición ¿verdad? en el sitio del congreso hispanoamericano de prensa pero entonces en ese siglo XVIII en Francia en particular pero en Alemania también en Inglaterra una serie de filósofos van a tratar de reflexionar y esa esa reflexión colectiva en ese momento es lo que se llama repito la ilustración el siglo de las luces el siglo de las luces se llaman las luces ¿por qué las luces? porque de repente una serie de pensadores Voltaire ustedes han oído hablar de Voltaire Jean-Jacques Rousseau ¿verdad? los enciclopedistas en Inglaterra Locke este Kant en Alemania coincide también con el romanticismo el romanticismo la escuela romántica ¿verdad? los escritores románticos piensan en establecer un pensamiento basado en la razón en la razón no en la superstición sino en la razón y entonces rechazan la oscuridad rechazan el oscurantismo que es la superstición y traen a la razón que es la luz que nos hace entender cómo funcionan las cosas es el siglo de la ciencia es el siglo de Humboldt yo no sé si Humboldt estuvo aquí en Dominicana estuvo en Cuba Humboldt es un sabio alemán naturalista porque la primera ciencia que se desarrolló en el siglo XVIII son las ciencias naturales lo que llamamos las ciencias naturales la botánica la geología ¿verdad? del estudio de la fauna y el mayor genio del siglo XVIII en materia de ciencias naturales es Humboldt Alexander Hu y entonces Humboldt estuvo mucho aquí en América estuvo mucho en Venezuela en Colombia en Ecuador en Cuba y en México estudiando la naturaleza entonces el siglo de la razón el siglo de la razón hay un escritor cubano que se llama Alejo Carpentier que escribió un libro que se llama El siglo de las luces una novela yo las invito a que lo lean que ocurre en el siglo XVIII y que cuenta cómo llega a América la primera imprenta estamos hablando de comunicación cómo llega la primera imprenta con un personaje que le inventa que se llama Víctor Hüge cómo viene la imprenta porque a medida que viene la imprenta viene el saber viene el libro viene la universidad la universidad es el lugar de la luz porque nos abre los ojos nos hace entender cómo funciona el mundo cómo funcionan las cosas cómo funcionan las sociedades ¿verdad? entonces este este filósofo francés del que hablaba Montesquieu ¿verdad? va a tratar inspirándose como otros como Voltaire como Rousseau Voltaire es el que más influencia tiene en esa época es el filósofo referencia del siglo y además Voltaire que era francés pero Voltaire enseñaba en Alemania no se llamaba Alemania en la época se llamaba Prusia Alemania no existía en esa época ¿verdad? eran muchos reinos o principados y que se unieron en el siglo XIX pero aquí hablamos del final del siglo XVIII entonces Voltaire que este es un filósofo que se pasea por Europa y escribe escribe en particular cuentos cuentos para difundir sus ideas ya que es un medio también la escritura no solo los medios de comunicación son medios y entonces hay como hay como una atmósfera hay una atmósfera en ese momento en ese siglo de las luces en ese momento de la ilustración hay una atmósfera que hace que la gente ya no la gente o las élites las élites pero las élites en el sentido ilustrado de la palabra la gente culta la gente que ha estudiado la gente que reflexiona la gente que lee la prensa porque la prensa ya existe se están planteando si es normal que las sociedades sigan siendo administradas por monarcas que nadie ha elegido que solo tienen el poder porque lo han heredado de sus padres y que ejercen este poder además en ese momento es un poder absoluto se llama la monarquía absoluta el poder absolutista y entonces en ese momento verdad se produce esta reflexión y Montesquieu va a ser el primero que describe cómo sería una sociedad no monárquica y cómo sería una sociedad no monárquica cómo se organizaría una sociedad no monárquica pues dice Montesquieu inspirándose la democracia de la democracia griega dice bueno para que funcione debe haber en la sociedad tres poderes un poder legislativo que llamamos la asamblea nacional verdad o la cámara de representantes en Estados Unidos debe haber digamos una cámara una asamblea que sea como una maqueta de la sociedad una maqueta de la sociedad como la sociedad en pequeño como una maqueta de un avión es el avión pero en pequeño o una maqueta de una casa es una casa pero en pequeño bueno de la sociedad va a haber representantes verdad que van a ser un poco la imagen de la sociedad se van a reunir y cuando ellos hablan si son cien o doscientos pues representan a los cuatro cinco diez millones de habitantes de un país esa asamblea va a enunciar las necesidades del país y va a establecer leyes ese es el primer poder en función de las leyes quien va a aplicar las leyes una vez que la asamblea hace la ley quien la va a aplicar bueno pues la va a aplicar lo que llamamos el poder ejecutivo que es el gobierno que es el gobierno el presidente los ministros que los ministros representan las áreas diferentes de las necesidades del país verdad la salud los transportes la economía la defensa la justicia la educación etc entonces poder legislativo poder ejecutivo esos son dos poderes políticos políticos pero dice Montesquieu si hay solo esos dos poderes la sociedad no tiene recurso si esos dos poderes abusan de los poderes que tienen hay que crear al lado de esos dos poderes otro poder que tenga la posibilidad de compensar o de corregir si alguna ley por ejemplo no es buena porque una ley puede ser legal pero no legítima no es lo mismo legal y legítima legal quiere decir que corresponde al código ¿verdad? corresponde a la constitución porque lo primero que se debe hacer en un país es hacer una constituyente dotarse de la regla de juego ¿cómo va a funcionar esta sociedad? pues esta sociedad va a funcionar de tal y tal eso es la constitución y luego el poder legislativo gobierna en función de la constitución y el poder ejecutivo ejerce esa ley segundo poder el tercer poder es el poder judicial es el poder de la justicia es el poder de la corte suprema por ejemplo en Estados Unidos o en todos los países hay el equivalente de un tribunal supremo de una este de una corte suprema bien como ven ahí tenemos los tres poderes que dice Montesquieu una vez que se define esto esto lo digo rápidamente pero una vez que esto se definió y que entró en la sociedad las sociedades se pusieron en movimiento y muy pronto se produjeron dos revoluciones que van a marcar la segunda mitad del siglo XVIII y van a marcar la historia del mundo porque son inaugurales inauguran un periodo de muchas revoluciones y esas dos revoluciones son la revolución americana de 1776 y la revolución francesa de 1789 con esas ideas ¿qué hacen esas revoluciones? bueno la revolución americana rompe con la corona británica además la revolución americana tiene una dimensión que va a ser muy importante para toda américa que es una dimensión anticolonial anticolonial se rompe con Europa y los americanos los estadounidenses que se llaman van a llamarse se van a dar un nombre extraño porque todos los países tenían un nombre basado como en la historia tradición y ellos se van a llamar Estados Unidos Estados Unidos no es el nombre de nada no es el nombre de una región ¿verdad? es el nombre de es la descripción de un formato Estados Unidos ¿verdad? de América ellos como que se autodefinen como los americanos por antonomasia y de hecho en realidad cuando se habla de los americanos incluso en América Latina eso es una paréntesis que hago cuando decimos los americanos americanos son los norteamericanos curiosamente y aquí todo el mundo es americano ustedes son americanos claro este bueno entonces los Estados Unidos que rompen con la corona británica y los franceses que guillotinan al rey lo matan al rey eso es mucho más digamos mucho más ruptura guillotinan al rey es una es como algo como un sacrilegio como un sacrificio también ¿verdad? además no será definitivo porque habrá luego restauración pero esos dos modelos van a impregnar y van a provocar una serie de guerras pero esos tres poderes se ponen a funcionar ¿por qué entonces hablamos del cuarto poder? el cuarto poder tiene que ver esencialmente con el funcionamiento de los medios y sobre todo con esto que es tan importante como los medios impregnan a la sociedad los medios son intermediarios entre la idea la noticia la información y la sociedad y entonces a medida que los medios van adquiriendo importancia en nuestras sociedades los ciudadanos las ciudadanas van siendo cada vez más impregnados contaminados por lo que dicen los medios pero para que eso ocurra tiene que empezar a existir algo que llamamos hoy medios de masas medios de masas ¿verdad? por ejemplo yo digo en esa época en el siglo XVIII hay una impregnación de la sociedad pero también he dicho que solo son las élites pero también hay que decir para que nos entendamos bien y que no haya malentendido que cuando en Estados Unidos se establece la democracia la primera democracia moderna o en Francia se establece la primera democracia en Europa aunque ya había habido algunas experiencias de tipo democrático en Inglaterra en Países Bajos en Polonia no eran democracias como hoy hoy cuando decimos democracia por ejemplo si decimos la República Dominicana es una democracia quiere decir que en la República Dominicana todos los ciudadanos y las ciudadanas me imagino que tienen más de 18 años votan sean ya sean varones o ya sean hembras sean ricos o sean pobres ¿verdad? sean de cualquier religión o sean de cualquier color de piel votan todo el mundo tiene derecho de votar en algunos países incluso es obligatorio en Estados Unidos en 1776 no es así y en Francia en 1789 no es así se hace la revolución sí pero no para todo el mundo ¿ok? y prácticamente esta idea de que la democracia es donde todo el mundo vota es algo muy reciente no tiene ni un siglo por ejemplo para que las mujeres tengan derecho de voto eso se ha adquirido muy recientemente aquí cuando hablamos de democracia en el final en el siglo XVIII es sólo para los hombres sólo para los hombres y sólo para los hombres que tienen propiedad ¿ok? que son bastante ricos para tener propiedad todo el mundo sabe por ejemplo que los padres de la revolución americana o Washington etcétera todos eran esclavajistas y los esclavos no tenían derecho de voto y en la constitución americana no se contemplaba siquiera si los esclavos tenían algún derecho no existen sencillamente se pensó la constitución como si los esclavos no fueran personas en todo caso no eran ciudadanos como en la democracia ateniense la democracia de Atenas donde había también esclavos los esclavos evidentemente no participaban en la vida pública entonces había que ser varón en algunos países tener más de 40 años y había que ser propietario con no propietario de una cabrita o propietario de su asno sino propietario de tierra importante y propietario de esclavos también entonces y en Francia igual entonces no era ese tipo de democracia ese tipo de democracia va a ir extendiéndose a medida que se extienden los medios y si en esa época el medio era la prensa únicamente la prensa pero la prensa era una prensa muy reducida había centenares de periódicos pero esos periódicos primero eran sobre todo no periódicos de noticias eran periódicos de opinión o sea lo que hoy llamamos editoriales eran textos más bien filosóficos como debe ser la sociedad que tipo de debate debe haber etcétera pero muy poca noticia y los periódicos se van desarrollando a lo largo del siglo XIX ya he dicho lo dije en la conferencia de la UAS que para que los periódicos pudieran dirigirse a masas o sea a miles o a millones de personas hay muchas condiciones en particular evidentemente tiene que ser una sociedad alfabetizada que importancia puede tener un periódico si la gente no sabe leer ¿verdad? segundo un periódico los periódicos que se hacían en la primera mitad del siglo XIX eran periódicos muy caros todo el mundo no los podía comprar porque el trabajo para hacer el periódico era el trabajo de imprenta el trabajo el papel la tinta la tinta venía de China y también había que distribuirlo y la distribución era difícil porque las carreteras no existían no había carreteras había caminos carreteras se desarrollan hay dos ingenieros que hacen una revolución en las carreteras a partir de 1830 1834 por consiguiente un periódico que se hacía en Nueva York era para Nueva York no iba al resto del país o un periódico que se hacía en Santo Domingo no llegaba a Gaspar Hernández que aún no existía además Gaspar Hernández le hablo del siglo XIX verdad porque no había carreteras o las carreteras eran muy malas se trataba demasiado tiempo entonces y también solo si algunas personas hacían los médicos los abogados de los pueblos recibían su periódico repito era muy caro no era algo popular para que el periódico se transforme en un periódico de masas primero tiene que haber masas que sepan leer no tanto escribir pero por lo menos leer segundo tiene que haber periódicos muy baratos muy baratos que cuesten un centavo cuando cuestan un centavo ya todo el mundo los puede comprar y yo recordaba en la UAS que el primer periódico de masas el primer periódico de masas fíjense estamos hablando antes de 1750 1776 1789 pero el primer periódico de masas es un periódico inglés que pasa a poder vender más de un millón de ejemplares más de un millón de ejemplares cada día cada día es el daily mail daily mail que quiere decir el correo diario ¿verdad? y ese periódico alcanza ese nivel de difusión en 1896 o sea al final del siglo XIX entonces ahí ya podemos decir porque ha habido progresos técnicos se puede imprimir piensen que si vendo yo lo digo siempre a mis estudiantes que piensen en la tecnología si puedo vender un millón de ejemplares tengo que fabricar un millón de periódicos en muy poco tiempo en una noche una noche que tiene 7 horas 8 horas un millón de ejemplares no es fácil no se puede hacer a mano no lo puedo imprimir y doblarlo y empaquetarlo y ponerlo a disposición de los kioscos eso tiene que haber máquinas tienen que haberse inventado esas máquinas que son las rotativas que permiten imprimir a la velocidad industrial en la era industrial también tiene que haber una red de kioscos o de vendedores callejeros una serie de niños que venden los periódicos por las calles como vemos en las películas ¿verdad? entonces al final del siglo XIX en algunas ciudades Nueva York Londres París Bruselas Frankfurt Berlín donde hay una población alfabetizada y que puede comprar estos periódicos que además también se pueden leer en lugares colectivos como las tabernas los cafés donde se pone el periódico a disposición de la gente un periódico no es un lector sino un periódico son 10 15 20 30 lectores entonces si saco un millón de ejemplares lo leen 5 millones o 10 millones de personas eso es masa ¿me oyen? eso si es masa porque ¿qué ocurre? a partir de ese momento en estas ciudades lo que dicen esos periódicos impregna la sociedad la sociedad empieza a tener una idea de cosas que no conoce hasta entonces hasta entonces hasta entonces la gente solo tiene experiencia de lo o solo tiene una idea de su propia experiencia usted puede opinar de lo que ha visto o de lo que o de lo que hace o lo que hacen sus vecinos ¿verdad? en los pueblos por ejemplo el medio dominante era la fuente la fuente porque todo el mundo iba a buscar el agua a la fuente y en la fuente la persona que iba a buscar el agua hablaba con las otras y le decía mira fulanita se casó ayer con fulanito ahí se enteraba uno de lo que pasaba en el pueblo ¿verdad? en África en muchos países aún hoy día el medio de comunicación local es el pozo donde la gente va a buscar agua en el Sahel ahí viene todo el mundo a buscar el agua porque el agua corriente no existía y pero claro cuando llegan los medios de repente en vez de saber cosas sobre su propia experiencia porque cuando en la fuente la gente le decía sabes que fulanito se ha ido al extranjero ha emigrado mucha gente o fulanita se va a casar con menganito o fulano de tal ya ha roto con su con su amiguita ¿verdad? bien todo esto es porque la gente se conocía entre ella pero por ejemplo ¿qué qué opinión o qué idea puede tener alguien de algo que ocurre en otro lugar? no puede tener experiencia de eso ¿verdad? ¿qué sabía la gente que estaba en Gaspar Hernández o lo que era digamos antes Gaspar Hernández de lo que pasaba en Santo Domingo? no había experiencia de repente con la prensa se empieza a tener una idea de lo que pasa en otro lugar de lo que pasa en otro continente incluso ¿qué la prensa va a desarrollarse y rápidamente la prensa va a tener fotografías a principios del siglo XX y también la prensa puede imprimir porque se inventó el telégrafo y el telégrafo va muy rápido más rápido que un caballo que era lo más rápido que había antes el medio más rápido antes era el caballo en algunas películas del oeste se ven como los mensajeros ¿verdad? bueno se llamaba el Pony Express Pony Pony es el nombre del caballo ¿verdad? porque eran los mensajeros que iban luego vino el ferrocarril y el ferrocarril ya garantizó una día de comunicación porque la comunicación no es solo los medios la comunicación es como estoy diciendo la carretera y la carretera hay que hacer la historia de la carretera como he dicho antes no hay carreteras desde la época de los romanos no hay carreteras hasta el siglo XIX porque hay que inventar las carreteras para que no tengan barro para que los las carrozas las diligencias no se embarren y no se queden atascadas si no solo se puede circular en caballo o en mulo es muy lento y luego el ferrocarril ¿por qué el ferrocarril tiene éxito? porque el ferrocarril es curiosamente lo que va a permitir es contemporáneo de la carretera pero va a permitir ir más rápido que la carretera por una vía que es su vía ¿verdad? además curiosamente el ferrocarril se le designa por la vía el ferrocarril el carril de hierro el carril ¿verdad? entonces esta cuestión de que de repente se tiene una idea de lo demás de lo lejano esto es lo que vamos a llamar la opinión ¿verdad? es como si aquí decimos por ejemplo ¿quién ha estado en Ucrania? en esta sala ¿quién ha estado en Ucrania? bueno constato que ustedes no van a los lugares donde ocurren las cosas ¿verdad? pero ¿quién tiene una idea de cómo habría que acabar? ¿quién sabe qué está pasando en Ucrania? hay alguien que ignora lo que está pasando en Ucrania en esta sala levante la mano quien ignora lo que está pasando en Ucrania no todos ustedes tienen una opinión de lo que está pasando en Ucrania es ¿cómo se llama eso? la opinión pública ok tener la opinión pública es ustedes la opinión que tengan sobre Ucrania la que sea que Rusia es culpable que no es culpable que Zelensky es un héroe que Zelensky es un canalla cualquiera que tengan se la deben a los medios porque ustedes no han ido a Ucrania para hacerse una idea personal de lo que está pasando ok eso es la opinión pública y este concepto de opinión pública es un concepto que se va a desarrollar a medida que los medios se desarrollan la prensa cuando es de masas la radio que viene en los años 20 y sobre todo años 30 y que cambia el sistema tengo aquí tiempo para desarrollar la historia del micrófono que cambia la relación cuando se inventa el micrófono entonces hay líderes políticos que le pueden hablar a miles y miles de personas eso no era posible antes se podía hablar en una sala como esta si tenía acústica en las iglesias porque las iglesias fueron pensadas para que el sacerdote en la cátedra pudiera hacer su sermón o en los teatros porque los teatros tenían una acústica no había micrófono y altavoz es una invención muy reciente no tiene ni un siglo este y claro cambia todo Hitler no es posible sin el micrófono Eva Perón no es posible sin la radio ¿entienden? y la radio necesita electrificación pero bueno van saliendo y va saliendo la opinión pública y entonces empieza este concepto de opinión pública opinión pública es un concepto reciente porque hay opinión pública en el siglo dieciséis no puede haber opinión pública hay opinión local en el pueblo podemos decir yo sé quien es Jacoba porque tiene su tradición ¿verdad? el pueblo entero sabe la historia de Jacoba y de su vecino que me ha contado Lucy ¿verdad? pues esto es local hay una opinión sobre esta cuestión pero no sobre lo que está pasando en otro lugar y lo que pasa aquí yo lo puedo verificar más o menos porque conozco gente que lo sabe que lo veo pero lo que ocurre en otro lugar no quiere decir que lo que ocurre en otro lugar yo soy muy manipulable porque la opinión que pueda tener de Ucrania la debo a quien me lo cuenta dependo de quien me lo cuenta si me lo cuenta bien lo creo bien si me lo cuenta mal lo pienso mal ¿entienden? entonces lo que ocurre es que la opinión pública va a ser manipulable y ahí empieza la historia de la manipulación este es el cuarto poder el cuarto poder precisamente es cuando los medios tienen la capacidad de movilizar a la gente ya sea con buena información ya sea con mala información el cuarto poder el cuarto poder tiene la capacidad de corregir a veces errores por ejemplo el poder judicial el poder judicial puede puede juzgar a alguien y equivocarse se puede juzgar a una persona acusarla de un crimen y en realidad porque las apariencias lo condenan pero en realidad esta persona puede que no sea culpable ¿cómo se puede corregir eso? bueno la opinión pública la opinión pública entra en escena la primera vez que eso se produjo en la historia fue con un caso muy conocido que fue en Francia el caso Dreyfus no sé si alguien aquí ha conocido o tiene una idea hay una película se llama el caso Dreyfus que ha hecho recientemente Roland Polanski al final del siglo XIX ahí cuando está apareciendo la opinión pública en Francia un oficial del ejército Francia había hecho una guerra con Alemania en 1870 no la del 14 no del 45 pero en ese momento este un capitán del ejército que se llamaba Alfred Dreyfus fue acusado de ser un espía a favor de Alemania y ese capitán fue detenido se le degradó se le quitaron sus su grado de capitán se le rompió el sable existe una imagen muy histórica sobre eso se le juzgó y se le condenó se le condenó y se le envió aquí a un penal que hay que Francia tiene en Guyana en Cayena la capital de Guyana este bien pero curiosamente en un periódico los periodistas empezaron a investigar sobre este caso en un periodo que se llamaba La Aurora y los periodistas empezaron a investigar a decir mira la cosa no es tan así curiosamente cuando buscamos encontramos que el documento que se ha presentado diciendo que esa era la información que él le estaba pasando a los alemanes resulta que ese documento es falso es falso no es la letra de él lo que dice no tiene sentido y empezaron a movilizarse primero los periodistas y luego surge un actor nuevo que hoy día convive con nosotros que es el intelectual cuando se inventa la figura del intelectual bueno en este caso en el caso de Dreyfus aparece un gran escritor el escritor más popular de su época que se llamaba Emil Zola que es autor de muchas novelas quizá ustedes las han leído es el inventor de una corriente literaria que se llama el naturalismo y Zola en primera plana completa primera plana del horror de ese periódico escribe un texto inmortal que se llama yo acuso yo acuso y que acusa Zola Zola acusa a los jueces y al poder político y dice ustedes no han juzgado a un capitán del ejército francés por traidor ustedes lo han juzgado porque es judío y en realidad dice Zola ustedes lo han condenado porque es judío porque no quieren que haya judíos en las fuerzas armadas porque ahí empezaba el antisemitismo en Europa en ese momento antisemitismo que no es igual que el antijudaísmo y esto que parecía muy atrevido la opinión pública se va sumando toda Francia se divide toda Francia se divide entre Dreyfusar partidarios de Dreyfus y anti Dreyfusar hostiles a Dreyfus y que ocurre que el propio poder político tiene que pedirle a la justicia militar que vuelva a juzgar a Dreyfus y se le inocenta y se le restituye su grado de capitán bien ahí tenemos el primer ejemplo que luego habrá miles en el que la opinión pública ha hecho cambiar al poder judicial entonces la opinión pública ¿cómo la vamos a poder llamar? el cuarto poder hoy día no hay una democracia completa completa que solo tenga el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial no tiene que tener también una opinión pública ¿por qué yo hablo del quinto poder? bueno porque en el momento en que yo reflexioné sobre este quinto poder era un momento digamos hace unos 15 años en el que en realidad el cuarto poder ha sido muy manipulado y la característica principal del cuarto poder era precisamente la manipulación el engaño como los medios al tener tanto poder sobre todo prensa escrita radio y televisión cuando la televisión era un medio dominante ¿verdad? imponían a la sociedad mentiras como si fueran verdades un caso un solo caso no podemos quedarnos aquí demasiado tiempo pero recuerden lo que pasó cuando este el presidente de Estados Unidos era George W. Bush y después de los atentados del 11 de septiembre este bueno pues se decidió que el culpable era Saddam Hussein en Irak y se dijo Saddam Hussein es culpable de los atentados y además Saddam Hussein representa un gran peligro para la región y para Estados Unidos ¿por qué? porque tiene armas de destrucción masiva y todos los periódicos incluso los más serios como el New York Times o el Washington Post o Los Angeles Times todos los periódicos dijeron que había allí en Bagdad en Irak armas de destrucción masiva y la prensa y la televisión insistieron insistieron y el gobierno le declaró la guerra e hizo la guerra de Irak y la guerra de Irak fueron centenares de miles centenares de miles de muertos aquí en Gaza estamos viendo que hay decenas de miles de muertos en Irak hubo centenares de miles de muertos y miles de muertos americanos centenares de miles de iraquíes y la destrucción de un país la destrucción de un país y que descubrieron los propios soldados americanos cuando entraron en Irak y estuvieron revolviéndolo todo pues que no había armas de destrucción masiva eso había sido una invención mediática para que la opinión pública americana apoyara a su gobierno en la decisión de destruir a Irak y el objetivo cual era apoderarse del petróleo de Irak Irak ni Saddam Hussein que por otra parte era un monstruo que por otra parte lo podemos criticar pero no tenía nada que ver con las con los atentados del 11 de septiembre porque eso lo cometieron los islamistas de Bin Laden y Saddam Hussein es una corriente este materialista atea totalmente hostil a los islamistas era el mayor enemigo de los islamistas bien entonces que hacemos nosotros como sociedad si los medios que son el poder de la sociedad el cuarto poder la opinión pública que nos ayuda a contrabalancear el poder político si los medios nos manipulan con manipulaciones mentiras y desinformaciones que tenemos que hacer bueno organizarnos para criticar a los medios para exigir que los medios sean más este deontológicos sean más éticos como el presidente el presidente lo ha hecho siempre en los congresos hispanoamericanos de prensa ¿verdad? este como añadirle más ética a los medios por eso yo creé esta organización Media Watch Global ¿verdad? organización internacional cuyo objetivo es que los ciudadanos se organicen para denunciar las mentiras de los medios eso es lo que llamamos el quinto poder el quinto poder de hecho ya no es un poder mediático sino el quinto poder es un poder de la sociedad para poder digamos este fiscalizar a los medios eso ha ido desarrollándose porque digamos en ese momento cuando aparecen las redes sociales las redes sociales le dan a cada uno de nosotros cada una de nosotras un argumento para imponerse a los medios porque ahora tenemos nuestros seguidores etcétera y podemos compensar lo que dicen los medios ahora yo diría pero esto lo voy a desarrollar el año próximo cuando regresemos para el próximo curso ¿verdad? entonces yo diría ahora ¿qué está ocurriendo? ¿cuál es el medio dominante hoy? ya no es la prensa ya no es la radio ya no es la televisión el medio dominante son las redes ahora el problema que tenemos es que el arma que nosotros queríamos para corregir a los medios dominantes es el medio dominante y el medio dominante está creando sus propios problemas está creando las fake news está creando las mentiras está creando el conspiracionismo está creando los bulos y está confundiéndolo todo más que nunca ¿qué debemos hacer? paciencia el año próximo se lo cuento muchas gracias pueden repetir ese aplauso con mucha fuerza señores porque hemos escuchado la conferencia el quinto poder en la comunicación y la sociedad que nos ofreció el doctor Ignacio Ramonet agradecemos doctor que hoy nos diera tan valiosa disertación y por dedicarnos este tiempo a compartir sus ideas y conocimientos con todos nosotros ahora señoras y señores abrimos el espacio para las preguntas les pedimos por favor que levanten su mano para otorgarles la participación gracias por esa magnífica cátedra que nos va a dar a nosotros entonces ¿quiere usted que con el nacimiento de las redes somos la gente de las redes lo que tenemos que tomar la vanguardia como el quinto poder y a la primera gente que tenemos que enfrentar es a esa empresa disfrazada de empresa amarilla que manipula la idea en los países muchas gracias hoy el problema que plantean las redes es que no sabemos bien que tipo de consecuencia puede tener en la sociedad el efecto de que las personas pasen tanto tiempo consultando las redes este es el problema y que por otra parte este las redes tienen una una estructuración de funcionamiento radicalmente diferente de los medios tradicionales ¿verdad? ¿en qué sentido? bueno no lo no lo voy a desarrollar aquí yo he escrito un libro que se presentó aquí que se llama la era del conspiracionismo es un libro que se encuentra aquí está en la librería Cuesta en Santo Domingo ese es mi libro más reciente se llama la era del conspiracionismo Trump el culto a la mentira y el asalto al Capitolio y ahí analizamos cómo funcionan las redes cuando usted consulta un medio tradicional como un periódico o la radio o la televisión el ciudadano en ese caso solo es receptor mientras que con las redes somos a la vez receptor y emisor eso es un cambio copernicano y por consiguiente el problema está no como ahora sino como recibimos la información sino como participamos a difundir los bulos las mentiras las fake news los hechos alternativos cuál es nuestra responsabilidad como sociedad y como vemos es más complicado de lo que pensábamos usted lo citaba antes todos los grandes medios mainstream o los más importantes estaban en contra de Trump y Trump sin embargo ganó usted ha dicho ganó por las redes sociales no porque él esta vez no utilizó las redes sociales eso fue cuando ganó en 2016 cuando utilizó Twitter no él esta vez utilizó los podcast y los youtubers utilizó los influencers no no las redes porque él nos expresó en Twitter y su red es confidencial truth social es confidencial entonces él no estaba tanto en las redes como lo estuvo en 2016 esto ¿qué es lo que nos enseña? no quiero ser demasiado largo nos enseña que los medios hay que observarlos en su momento porque cinco años después ya no es lo mismo ¿verdad? ya no es lo mismo ya no funciona yo he dicho antes Hitler ganó con el micrófono hoy nadie va a ganar una elección con el micrófono el micrófono era nuevo cuando lo utilizó Hitler era la primera vez en la historia que la gente en un estadio escuchaba a un líder eso no había hecho jamás eso en sí ya era una revolución de comunicación ¿verdad? pero unos años después ya no era una revolución entonces aquí lo estamos viendo Trump hace ocho años hace un tipo de campaña esta vez no lo hace de la misma manera otra pregunta perfecto vamos a continuar con la segunda pregunta de esta noche señor Sosa si buena noche mi nombre Leonor Sosa Ureña perteneco al elenco del programa en buena hora ahora en hora buena del canal 20 de la planta televisiva Alta Visión yo siento o vengo viendo y siento cierta preocupación en el quinto poder gracias que usted terminando no ofreció que nos informará cuando ya esto comience a funcionar pero tengo una buena una gran preocupación y es que observé y sé que muchos de ustedes también en relación a lo que fue la vacunación del COVID los medios comenzaron a desinformar o a malinformar yo preocupado digo habrá un reglamento para el quinto poder será posible que esto pueda ser cortado porque si uno analiza ya incluso estaban llegando para ofender de acuerdo a la constitución principios fundamentales y es que muchas personas diciendo que eran médicos se pronunciaron diciendo que la vacuna hacía daño entonces yo quisiera que usted pudiera decirnos a nosotros si irá a haber un reglamento para el quinto poder o nosotros tendríamos que seguir siendo invadidos por todas esas desinformaciones muchas gracias bueno lo que podemos decir es que ahora las sociedades en este momento las sociedades uno tienen conciencia de que los medios mienten o sea no estamos ahora en una situación de inocencia en el que pensamos que todo lo que viene de los medios todo lo que viene de la prensa escrita todo lo que viene de la radio o de la televisión es pura verdad como colectivamente pudimos estarlo en otras épocas ahora no ahora sabemos por muchos casos que han ocurrido yo he citado varios que los medios mienten ahora que ocurre 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 que en este momento en el que estamos esto decir que los medios mienten ya no solo lo decimos nosotros si críticos universitarios académicos de los medios basado en una serie de estudios y en una serie de análisis de situaciones sino que ahora curiosamente si quieren en el mundo hay un fenómeno político esta vez un fenómeno que es que las extremas derechas están subiendo por todo el mundo ¿verdad? Trump acaba de ser reelegido Milley acaba de ser elegido Bolsonaro quiere ser reelegido para citar Bukele acaba de ser reelegido con 80% de popularidad y lo mismo en Europa en todas partes ¿y qué dicen estos líderes? ¿qué dice Trump en todos sus discursos? dice los medios mienten los medios son el enemigo del pueblo entonces hay algo de sorprendente nosotros que somos críticos de los medios lo decíamos en una perspectiva de alertar a la sociedad para que con un quinto poder que la sociedad se organizara para corregir a los medios pero ahora la extrema derecha es la que formula las expresiones más violentas contra los medios dicen los medios son el enemigo del pueblo nosotros no decimos eso que son el enemigo del pueblo decimos que mienten pero no mienten siempre en un periódico si ustedes leen listín diario de hoy ¿verdad? seguro que la mayoría de las cosas que se dicen para tomar un periódico importante en Santo Domingo la mayoría de las cosas que dicen no son mentiras algunas pueden serlo de vez en cuando pero para esta para estos líderes de extrema derecha hay un ataque directo contra los medios esta es una primera constatación de que hay esta cuestión segundo es que lo que ha sustituido a los medios que son las redes sociales son peor que los medios son más manipuladoras son más instigadoras de mentiras son más instigadoras de creencias extrañas están están de nuevo desarrollando un neo oscurantismo ¿verdad? de nuevo un pensamiento mágico y no racional entonces tenemos aquí un problema porque además las redes están matando a los medios matándolos en este momento lo que hay en el mundo es una extinción masiva como hubo la extinción masiva de los dinosauros ahora hay una extinción masiva de medios incluso los medios más poderosos están amenazados todos los días se cierra un canal de televisión todos los días cierra un periódico todos los días cierran unas radios estamos hasta el punto que yo pienso que estamos en una sociedad cada vez más desmediatizada en una sociedad postmediática de hecho estamos en una sociedad postmediática en el que lo que porque piensen en lo que hemos dicho quien creaba la opinión los medios verdad este si los medios desaparecen la opinión pública desaparece hoy hay opiniones públicas pero no una opinión pública entonces y también lo que está desapareciendo son las masas nuestras sociedades se están desmasificando desmasificando el problema no se ha simplificado sino que se ha complexificado sobre eso estamos reflexionando en este momento por eso yo decía antes que la reflexión estará más avanzada el año próximo no pierden nada por esperar tenemos la tercera pregunta si gracias buena noche doctor yo debo decirle que me siento privilegiado con estar frente a usted una persona de la estatura suya en términos de conocimiento usted también aunque seamos una partecita de la República Dominicana siéntase privilegiado porque usted está frente a un público selecto que ha venido aquí a escuchar una conferencia de la altura de la que usted ha dictado hoy aquí casi mi pregunta fue contestada porque mi preocupación es que hacer frente a la manipulación de los medios tradicionales a la sociedad entonces ya el cuarto poder que era el que no podía defender frente a la sociedad ya tenemos un quinto poder pero que está siendo contaminado de manera acelerada y entonces usted la esperanza que me dice que tenga paciencia ay doctor le agradezco le agradezco muchísimo su reflexión si si yo sé que tengo la suerte de estar ante un público de alta calidad intelectual ya lo dije al principio y además se ha podido constatar durante la conferencia por el interés que se ha podido palpar aquí si que es lo que quiero decir es que estamos ante un fenómeno nuevo es más fácil para nosotros reflexionar sobre el efecto de la televisión o de la prensa que sobre el efecto de las redes sociales que están cambiando como decía yo antes Trump no ha hecho la misma campaña nos ha sorprendido lo esperábamos en Twitter lo esperábamos tanto más en Twitter que su colaborador principal de la campaña ha sido el propietario de Twitter Elon Musk pero no lo ha hecho ¿por qué? porque en materia de medios en particular hoy los ciudadanos las ciudadanas no se comportan de la misma manera están comportando de otra manera y además no tiene solo que ver con los medios una elección evidentemente tiene que ver con un contexto político con un contexto económico con un contexto electoral la candidata en este caso demócrata Kamala Harris tuvo muy poco tiempo para hacer campaña evidentemente Biden tardó demasiado en constatar que no estaba en condiciones de poder realizar una campaña victoriosa cosas de estas no solo hay un elemento pero hoy evidentemente esta situación mediática es determinante yo lo digo a mis estudiantes todo cambio todo cambio digamos fundamental en los medios en la manera de comunicarse produce un cambio en la manera de organizarse políticamente lo vemos aquí que hemos dicho en el siglo XVIII cuando aparece la prensa cuando se difunden las ideas a través a través de los periódicos no solo los periódicos porque en ese mismo momento aparece también el correo el correo las cartas correo no existía antes pero había sistema de transmisión de cartas y la segunda parte del siglo XVIII podemos decir que es casi la edad de oro de las cartas piensen que por ejemplo dos de las principales novelas escritas a base de cartas hay novelas que se escriben en vez de un narrador que dice pasó esto y aquello es una carta enviada a otra una es una carta un libro fundamental de Coderlo de Laclau que se llama las relaciones peligrosas no sé si ustedes lo han leído y otra es un libro muy popular pero claro la gente conoce al personaje porque es muy popular pero se olvida que eso es un libro que es Frankenstein todo el mundo ha oído hablar aquí de Frankenstein y ha visto las películas de Frankenstein pero Frankenstein es un libro y es un libro epistolar ¿verdad? Drácula en particular es un libro epistolar Drácula de Bram Stoker son cartas que se envían en la segunda parte del siglo XVIII las ideas circulan por las cartas muchas cartas la carta es un medio en aquel momento ¿verdad? y entonces hemos visto que cuando un medio difunde ideas y cambia la manera de comunicarse cambia la manera también de gobernarse aparecen las revoluciones estas de las que he hablado surge el micrófono y la radio surgen los fascismos que no eran posibles antes porque la estructura política no lo permitía antes pero el hecho de que un líder se dirija ahora por la radio a millones de personas eso cambia todo porque ya no hay que estar en un partido pasa por encima de los partidos tradicionales por eso gente como Mussolini como Hitler como Franco como tantos dictadores fascistas que hubo en la Europa de los años 30 es debido a la radio no es una casualidad no es que la radio sea un detalle técnico no, no, no no es debido a un detalle técnico es que llega por eso Trump gana ¿cómo gana Trump? ¿quién conoce a Trump? Trump gana porque utiliza Twitter de una manera original y tiene 157 millones hablo de su primera campaña 157 millones de seguidores eso es también inaugural él tiene la posibilidad de hablar directamente a la gente sin pasar por la radio sin pasar por la televisión sin pasar por la presa no da una entrevista a una televisión no da una entrevista a un periódico y sin embargo le habla directo a la gente y el hecho de que un líder le hable directo a la gente es algo nuevo porque antes nadie recibía en su teléfono personal un mensajito del jefe me habla a mí Trump me habla a mí eso tiene un efecto psicológico muy importante y hoy en el mundo hay gente que tiene 300, 400, 500 millones de seguidores puede difundir toda clase de ideas directamente con el mismo instrumento que tenemos cada uno de nosotros por primera vez en la historia hay ahora una persona que le puede hablar directamente a mil millones de personas mil millones de personas eso no ha existido jamás se trata de un futbolista por el momento Ronaldo Cristiano Ronaldo pero si fuera un dirigente político imagínense no hay ningún país del mundo donde alguien pueda dirigirse en China no hay porque además no podría ser oralmente en todo caso porque la lengua es diferente entonces esta situación repito también es inaugural aquí en este momento necesitamos pensar en ello ¿por qué? porque no es esto es muy importante este yo lo decía a los estudiantes en la UAS del otro día miren algo va a pasar si la radio cambió la manera de gobernar si la televisión cambió y extendió al mundo entero la democracia recuerden que antes de la primera guerra mundial en el mundo entero no había ni cinco democracias no había cinco democracias ¿qué pasó para que al final del siglo XX en un siglo en el mundo entero la democracia fuera el sistema político más frecuente y no solo eso sino que se estimase que el país que no tenía democracia o que no tiene democracia es un país que está al margen de la sociedad lo que era la norma antes bueno lo que fue fue los medios la libertad de expresión la libertad de discusión la libertad de debate que los medios de masa difundieron pero que va a pasar ahora si estamos en una sociedad como digo yo post mediática en una sociedad en la que las masas están desapareciendo ¿qué tipo de sistema político van a crear las redes? este es el problema que se nos plantea a nosotros ahora que ya está ahí porque Trump no es Roosevelt Bukele no es Juan Bosch por ejemplo para citar un dirigente político respetado Bolsonaro Milley Milley por ejemplo personaje tan extravagante ya tenemos dentro de un marco tradicional tenemos a gente que no se adapta a ese marco la prueba nuestro amigo antes hablaba de la cuestión de la COVID Trump acaba de nombrar a Kennedy que es anti vacuna como ministro de la salud y Trump siendo elegido democráticamente en un estado democrático la más antigua de las democracias Trump lo que quiere es gobernar sin que nadie discuta con él como se llama alguien que gobierna sin que nadie discuta con él ni el gobierno ni el parlamento ni el senado se llama aún algo está cambiando algo está cambiando y evidentemente si los medios están desapareciendo el cuarto poder no está ejerciendo su función ni puede ejercerlo por eso digo esto para nosotros es preocupante y también digamos para la academia muy estimulante porque nos obliga a pensar sin teoría no podemos llegar a conclusiones tenemos que trabajar porque es la teoría la que nos hace entender cómo funcionan las cosas no es la descripción no es la constatación tenemos que hacer teoría entender esto que estamos diciendo por eso una paciencia de un año no es tanto si la luz está al final del túnel ¿verdad? muchas gracias agradecemos a cada uno de ustedes por esas preguntas yo sé que muchas personas quieren continuar haciendo esas preguntas pero debemos de ajustarnos al protocolo y realmente ya la sección de preguntas solamente eran tres participaciones ahora tenemos un momento especial que ni Lucy sabe que es parte de la organización de este evento y para este momento especial yo quiero llamar aquí al vice-rector académico de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa el licenciado Alberto José Severino quien se hace acompañar de Darmelis Hill y ellos tienen una entrega de obsequios para estas personas que hoy nos acompañan vamos a darle un aplauso por favor bien buenas noches de parte de la de esta institución la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto nuestro compromiso con las tradiciones y los valores y además también refleja la riqueza de nuestra región esperamos que esto no sea más que una pequeña muestra de nuestro grato fervor que tenemos por usted bueno cabe mencionar que aquí usted podrá encontrar bueno en esa canasta usted podrá encontrar siempre la orden en esa canasta usted podrá encontrar vino de cereza una variedad de chocolates café y coco en polvo todo de productos locales de las marcas Chojoba y Mamma Mia esperamos que sea de su agrado doctor por otro lado debo decirle que la Universidad Tecnológica de Santiago está cumpliendo o cumplió el día 12 de noviembre 50 años de lo cual yo tengo 37 en ella sí y nuestro mentor don Príamos Rodríguez él le fascinaba escribir y tiene varios libros entonces la sede nos encomienda entregarle tres de una muestra de los libros que don Príamos escribió uno es de emprendimiento otro es de medio ambiente y el otro es de civismo y cultura o cultura y civismo así que en nombre de la Universidad les entregamos y sabemos que usted le va a dar buen uso buen uso bueno mientras se toman las fotos señores que emocionante esta entrega de obsequios al doctor Ignacio Ramonet de parte de la Universidad Tecnológica de Santiago donde le entrega una canasta de productos locales Chojova así como también los libros de la autoría del magnífico canciller el doctor Príamos Rodríguez esto en el marco de la celebración del 50 aniversario de excelencia académica e innovación para un mejor futuro vamos a repetir el aplauso agradecemos al licenciado José Alberto José Severino y a Darmelis Gil por acompañarnos en esta entrega de obsequio señoras y señores hemos llegado al final de esta enriquecedora conferencia que quedará en la historia de Gaspar Hernández y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta noche tan especial a todas las instituciones responsables de la realización de este magnífico evento al Congreso Hispanoamericano de la Prensa a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa Recinto Gaspar Hernández al Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y al Senador Carlos Gómez por entregarse de lleno a la realización de esta actividad y su apoyo incondicional en este evento hoy sin lugar a dudas hemos recibido una cátedra de una persona que nos ha distinguido no solamente con su presencia sino también con sus ideas sobre comunicación brindándonos una nueva perspectiva sobre el mundo que nos rodea y los días por venir gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche vamos a seguir disfrutando de un rico brindis que con mucho amor se ha preparado para todos ustedes buenas noches vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.